Una lágrima y un suspiro. Una lágrima que cae como una gota de rocío resbalando. Rima 53, de Gustavo Adolfo Becker. Cuando volvemos las fugaces horas del pasado a evocar, temblando brilla en sus pestañas negras una lágrima pronta a resbalar. Y al fin resbala y cae como gota de rocío al pensar que, cual hoy por ayer, por hoy mañana, volveremos los dos a suspirar. Gracias por ver el video.